Destrozado y tú como si nada Yo no te busqué, cruzaste tu mirada ¿Y ahora qué? ¿Me dejas con fecha anticipada? Llegas y te haces la enamorada Me dices te quiero como si nada ¿Y ahora qué? ¿Me dejas con fecha anticipada? Quedo con todas las rosas y los viajes planeados Mira cómo son las cosas, acabamos peleados Siento en el pecho un disparo cuando no estás a mi lado Vuelve por favor, no entiendo qué nos ha pasado Me dejas tirado como un trapo Cuando todas tus manchas yo tapo Me cambias por otro más barato Sin dinero te di más que un capo ¿Qué harás cuando no encuentres a otro que no de tanto como lo nuestro? Hoy yo bebo pasada en la herida Tendrás que aguantarla toda la vida Aquí estoy buscando una salida Con dolor pensando en tu partida Dímelo si volverás algún día Piénsalo si no estás arrepentida Y ya no te quiero pa' mí Eso ya lo decidí Pensando en ti me dormía Esa sonrisa era mi alegría Tú no sabes que por ti yo siempre daba todo La besa en la que por ti yo fui un completo Si así lo quieres No eres diferente Hacia los demás Tú eres igual Me quieres, me dejas Y luego te vas No, no No, no No, no Y-y-y-dra Con el ex ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa Porque esa gusta ¿Qué te pasa E? Ay